Y ahora, en Sociedad y Teología, el tema del momento. Esas escuelas. Señora, aunque ustedes no crean que ese es el tema estelar, lo que pasa es que cuando hablamos de temas que hay mucho por donde cortar, entonces uno se llena de efervescencia. El tema dominicano también tiene esa tendencia a ser agudo con las cosas que le toca hablar y más cuando hay una persona que se está llevando a la contraria. Eso es lo bueno, porque eso es lo que enriquece el debate. Eso es lo que enriquece el debate, claro. Lincoln dijo una vez, llevar a la contraria me engrandece. Bárbaro. Eso. Muy bueno. Muy bueno. Así que, pero el tema estelar es la homosexualidad. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos los Oscar, tenemos imágenes de ellos. Miren, están por ahí las imágenes, ya están. Mírenla ahí. Eso fue lo más... Es lamentable que... Ha sido lo más relevante de los Oscar. Miren, yo les diré algo. Cada entrega de los Oscar trae consigo ingredientes muy particulares, muy hermosos, muy elegantes. Y después del 2020 con pandemia, 2021 con pandemia, dos años, donde los Oscar tenían una audiencia muy por debajo del promedio, por la misma razón. No había producción. No. Incluso, señores, hay que resaltar que el país en pandemia jugó un papel importante en el arte mundial. Claro. En el arte mundial, en el séptimo arte mundial, o sea, en el cine. ¿Por qué razón? Porque esas industrias del cine tuvieron que venir a República Dominicana. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas películas que entre el 2020 y 2021 fueron firmadas aquí. Aquí en el país. Con actores y actrices de renombre. Está Daniel Rockliff, está... El mismo... Vin Diesel estaba acá también. El mismo Vin Diesel no sale de aquí del país. No, Vin Diesel vive acá. Sí. También esta actriz... J-Lo también estaba aquí. J-Love estaba acá. Estoy buscando... Estoy buscando Sandra Buroc también. Y Chaining Tatum también estaban acá filmando una película que es un boom ahora mismo en Netflix. Y esa película fue filmada en República Dominicana. Entonces, hay que destacar que no había producciones para hacer una buena entrega de los Oscars. Aparte de que la precariedad y la situación... O sea, tú estás diciendo... Tú estás diciendo... Tú estás diciendo una... Como yo vi... J-Montilla... Tú estás diciendo que la galleta que le dio el señor Will Smith... Sí. Fue para los Oscars... Subir el rating. Mira, hay mucha... Hay mucha... Hay una teoría de conspiración. Hay muchas teorías que se están hablando. Está una de esas. De hecho, dicen que hasta John Biden tuvo que ver con eso. Oye, hay mucha teoría. Mucha teoría, de verdad. No me atrevo. Yo me mantengo neutral frente a ese tema. Y aunque no debería ser el tema principal. Ahí vemos a Will Smith recibiendo... Sí, porque después de la galleta el hombre recibió un Oscar. Su Oscar, claro que sí. Claro. Porque se lo debían. Se lo debían. ¿Tú crees que eso fue la nominación a la mejor galleta? El mejor galleteador. Entonces, es difícil entender esta parte. Pero dentro de los puntos importantes que pasaron fue que Will Smith, señores, ya le dieron su Oscar. Se lo debían. Es un actor importantísimo para la academia. Un buen actor. Y era tiempo ya que se lo dieran. Momentos importantes también. Sabes que esta vez fue nominada por segunda vez. La primera vez fue en el 1987. Nominaron a una persona solda al Oscar. Qué bueno, excelente. Señores, eso fue importante. La inclusión en este tenor es importante. Aparte de que también la premiación, la entrega vino preparada para ello. También vimos que... Ah, bueno, aparecieron. Señores, todo el mundo conoce. Y aunque ya estamos sobre el tiempo. Todo el mundo conoce la... Conoce el Pulp Fiction. También conocen a Al Pacino en El Padrino y Robert De Niro. O sea, los tres, Robert De Niro, Al Pacino y Francis Coppola, que es el director de esa película, aparecieron. Y eso fue un momento muy memorable. Así que es importante tomar en cuenta esto. No podíamos irnos sin tocar este tema. Y es momento de entrar al tema de la montilla. Igualmente. 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 Igualmente.